Cuando me muera levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien marajas clavadas Al fin que fue mi destino andar en la senda mala En mi caja cocaína mis metrallas de tesoro Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y lloro Yo fui narcotraficante que se arrastró por el oro Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezos, tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra con lobos de mi manada Y a esa cruz de marihuana la rieguen finos licores Siete días a la semana y que me toquen mis zones Sobre mi tumba la banda, ahí cante mis canciones Que en mi memoria la escriban con goma de amapola Y que con bala se diga la fama de mi pistola Para gallos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezos, tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra con lobos de mi manada Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana Gracias.